Ayer anduve por el centro de Madrid, anduve por Gran Vía, por Sol, cogí el transporte público y la gente no hablaba otra cosa que del orgasmo de las mujeres. Ya te digo yo. Nadie le importa que haya subido el Uribor, la luz, el gas, las hipotecas, que las familias estén endeudadas. No se hablaba de otra cosa en el metro del orgasmo de las mujeres. Es una cosa alucinante. Como está España y que esta gente esté preocupada del gustirrinín. Es alucinante. La paridad que me preguntas. Yo soy de los que piensan que no debería de haber en los gobiernos, ni en los consejos de administración, ni en ninguna empresa, ni cremalleras ni no cremalleras. Yo creo que en España no hay ese machismo que nos quieren hacer ver y que si alguien es válido, sea del sexo que sea, si son mujeres, el consejo de ministros. ¿Cuántos tenemos? ¿22 ministerios? 22 mujeres y son válidas. Que tampoco hay por qué hacer 11 y 11 cremalleras. ¿Por qué? O sea, si hay mujeres válidas, porque haya 18 ministras o 22 ministras. Es que no tiene por qué haber ningún tipo de discriminación, ni por ser hombre, ni por ser mujer. Yo llevo 34 años con mi empresa y solamente he tenido mujeres trabajando. Por lo tanto, a mí que no me hablen ni de feminismo... ¿Y será porque venden mejor? A mí que no me hablen ni de feminismo, ni de paridad, ni de cremallera. Quien vale, vale, sea del sexo que sea. Y si mañana me viene un Messi de las ventas, le contrataré. Pero si me viene un Alex Aputella de las ventas, también le contrataré. Si la gente no sabe quién es Messi y Alex Aputella, pues alguno de la mesa, además de clásico, no soy futbolero, son dos futbolistas. Casualmente, las dos del Barça. Ya te veo, ya. Ese tema de la paridad y de la cremallera, el que es válido es válido, sea del sexo que sea. Si son mujeres, pues mujeres. Si son hombres, pues son hombres. Y si el Consejo de Ministros tiene que haber, todos mujeres, pues todos mujeres. ¿Qué problema hay? Lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que yo recuerdo Esperanza Aguirre, luego le siguió Cifuentes y ahora Isabel Díaz Ayuso. Y es la comunidad líder, puntera, que crea más empleo, etcétera, etcétera. Y son mujeres. Entonces, hablar toda esta semana y todo este tiempo, tanto de la mujer trabajadora, yo creo que cuando hay día de algo, concretamente de la mujer trabajadora, ese día ya demuestra que hay discriminación. No debería haber día de nada, porque tendría que haber normalidad. Y es por lo que tenemos que abogar por la normalidad.